Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Miguel Bayona, conocido en redes como Dr. Barbuchas, soy médico pediatra y soy amigo de buena voluntad de Save the Children Colombia. Quería contarles que la próxima semana voy a estar acompañando junto a Save una visita que vamos a hacer en el departamento de La Guajira, en el municipio de Río Hacha, donde ellos llevan años realizando un acompañamiento a estas poblaciones tan vulnerables. Ellos le brindan acompañamiento en atención psicosocial, salud sexual y reproductiva, acompañan y ayudan a madres lactantes y a niños recién nacidos y pues quiero ir a observar, apoyar, asesorar en toda esa atención que están haciendo. También quiero editar algunas capacitaciones tanto al personal médico como a la población que recibe sus ayudas y pues aprovechando esta visita queremos recibir una serie de donaciones para llevar ayudas a esta población que ellos reciben y que ellos atienden en el departamento de La Guajira y desde 20 mil pesos podemos recibir sus aportes para llevar una atención a estas familias y a estos niños que lo necesitan. Un abrazo, cuídense mucho.